La moratoria de hipoteca se fundamenta en la especial vulnerabilidad. Si encontramos trabajo es muy probable que esta especial vulnerabilidad haya desaparecido. Por tanto, tenemos que remitirnos a la declaración responsable que firmamos en su momento y poner en conocimiento del banco esta nueva situación porque lo que ocurre es que retomamos la situación bancaria anterior a la especial vulnerabilidad y es importante hablar con el banco para tratar de llegar a algún acuerdo a la hora de la desescalada en el pago de las cuotas hipotecarias. El ingreso mínimo vital, independientemente de su cuantía, es obligatorio presentar declaración de la renta aunque luego resulte que este ingreso mínimo vital está exento. Un trabajador en ERTE puede trabajar en establecimientos de hostelería siempre y cuando no tenga una cláusula en su contrato que prohíba por pactos de no competencia, exclusividad, etc. y siempre y cuando también informe al SEPE de esta situación para evitar duplicidades. Lo que no puede haber es percibir una prestación por desempleo y una retribución laboral. Los tres tipos de contrato que suele haber en verano son de interinidad sustituyendo a otro trabajador, de obra-servicio o por circunstancias de la producción. ¿Siendo autónomo o mejor dicho siendo trabajador en ERTE me puedo dar de alta como autónomo? Sí, se puede hacer pero hay que analizar las circunstancias temporales de esta actuación. Si bien es cierto que he presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional hay una posible interpretación que es que el estado de alarma que se decretó entre marzo y junio de 2020 pueda ser declarado inconstitucional y esto se fundamenta en que el estado de alarma entiende que quien debía haberlo decretado era el Congreso y no el Consejo de Ministros. Si esta interpretación prosperase puede suponer la nulidad de las condenas. Entendemos que ha habido más de un millón de detenciones en estado de alarma, que ha habido más de 9.000 sanciones, entre otras aplicaciones la ley de Mordaza que establece cuantías entre 600 y 30.000 euros y esto puede llevar que todas aquellas personas que han tenido negocios, que han sido autónomos, que han sido sancionados, que de alguna manera se han visto perjudicada por el decreto puedan solicitar una indemnización al Gobierno. La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional por todas aquellas medidas que tienen que ver con la hostelería, con el ocio nocturno y esto se debe a que la Comunidad de Madrid está clasificada como nivel 2 dentro del semáforo de alerta. Esto se traduce, entre otras medidas, que el número de personas que pueda haber en terrazas se disminuye de 8 a 6 personas. El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática nos trae una definición de víctimas, una resignificación del Valle de los Caídos, una perspectiva de género, nos trae fechas simbólicas, como por ejemplo el 31 de octubre, día de todas las víctimas, o el 8 de mayo, aniversario del exilio. Hemos conocido otros hechos, como una cierta polémica en el Consejo General del Poder Judicial sobre la ilegalización o no de las fundaciones de exaltación. Debemos recordar que este informe no es vinculante. Igualmente, si el anteproyecto sale adelante, entre otras cuestiones, supondrá retomar el expediente de jurisdicción voluntaria, que es el articulado por el cual se fundamentó el caso de los hermanos Lapeña, que es aquella sentencia que autoriza u ordena a exhumar en el Valle de los Caídos. Si el expediente de jurisdicción voluntaria se retoma, puede suponer exhumación de las víctimas del franquismo en suelo privado, en suelo público y en suelo religioso.